Este disco es una síntesis de todo mi proceso de aprendizaje y de trabajo durante un montón de años. He tocado cello, he tocado la guitarra, dentro de un montón de estilos he estado siempre en la vanguardia en los años que me ha tocado tocar y enseñar mi trabajo. Y en este momento estoy trabajando con el cello y este proyecto es con el cello y con texturas y hay mezclas de un montón de lenguajes y recursos que he utilizado a lo largo de mi vida. Texturas son ambientes que quedan por detrás de una línea principal melódica y que las puedo hacer o bien con un rolli o bien con un teclado y software del ordenador o incluso con el propio cello, con el cello preparado también es posible. Son recursos que son básicamente ambientes que quedan por detrás de una melodía principal. Lo que busco con los ambientes que he tratado de hacer en este disco es relacionar de alguna manera el universo en el que vivimos, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y con las texturas pasa un poco también eso. Es capaz de adentrarnos en los mundos, en los diferentes mundos, en el grande, en el pequeño. Y se trata de conectarlo todo, que todo está conectado. Y las texturas ayudan a ese viaje. Cuando utilizas texturas, también de alguna manera estás evocando también distintos estados de ánimo según por los sitios por los que vayas viajando. No es una cuestión solamente de ambiente, sino de sentimientos también. Ya el instrumento en sí, el cello, ya es un instrumento muy emotivo, con lo cual es lo que está en primera línea, digamos. Las texturas acompañan detrás, pero todos los sentimientos se plasman en las líneas melódicas del cello. Pero con esta, es un instrumento en las líneas más. En primera instancia yo cuando hago las obras no pienso sino en mi propio viaje y mi propio sentimiento y mi propia experiencia. Esa es la primera fase del proceso de creación de la obra. Segundo, pues plasmarla para que quede más o menos lo más fiel a lo que yo entiendo que debería hacer. El tercer proceso es la puesta en escena y la comunicación con el público. Ahí depende de los filtros, depende de las emociones de las personas y de cómo yo estoy en ese momento, pues se podrá generar lo que yo espero comunicar con mi obra o por lo menos que la gente se acerque bastante a lo que yo quiero transmitir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.